Bueno, para cocer al vapor, un cocedero de vapor. Una cazuela normal y esta con sus agujeritos. En esta cazuela ponemos agua y la ponemos a hervir. No hace falta mucha, con dos deditos, suficiente. Porque se va a cocer con el vapor que suelta esta agua. Aquí vamos a cocer también la cabeza de ajo. Y ahora lo que hacemos es colocar esto encima, ¿veis? Y aquí colocamos el romanesco. Estos gajitos están perfectos. Los vamos colocando aquí. Así. ¿Veis? Muy sencillo esto. Estos se van a cocer como unos 15 minutos al vapor con tapa. Con tapa. Ahí y ahí. Empieza el vapor y con ese vapor se va a cocer el romanesco. Acordaros que al vapor podéis cocer cualquier verdura. Patatas también. Pero cualquier verdura al vapor. Y así suele quedar muy interesante. Primero voy a lavar las patatas. Las voy a lavar. Aquí al grifo. Una pasadita. Las pongo en ese platito. Les pongo el papel film. Le hago un agujerito. Y me voy al... Al microondas. 16 minutos. Dos minutos por cada patata. Ahí. Cerramos por debajo. Cerramos por debajo. Así. Con un palillo, un agujerito. Así. Simplemente ese agujerito. Nos vamos al microondas. 16 minutos. En marcha. Hemos cocido los ajos. Tengo cocido el romanesco. Y tengo también las patatas cocidas en el microondas. Las tengo allí al calorcito. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es hacer el alioli. Con los ajos, la cabeza entera. Todos peladitos y cocidos. ¿Veis? A esto le añadimos una lleva de huevo. Ahí. Así. Bien. Y empezamos a hacer esto. ¿Veis? Y una vez que hemos hecho esta masa, ahora pizca de sal. Y empieza a echarle el aceite. Y esto liga tranquilamente. Sin ningún problema. Así. Vais añadiendo. Vais añadiendo. Así. ¿Veis? Ya se está el alioli formando. Ligando. El alioli este que hemos hecho está fantástico. Os lo garantizo. Entonces, no vamos a pringar, pero vamos a darle un toque. ¿Veis? Así. Ahí. Sin pringar mucho. Está suave. A pesar de todos los ajos que tenía, está suave. Así. Sin abusar. 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 Sin abusar.